Mi nombre es Guillermo Ramírez, soy ingeniero en computación, trabajo para una empresa española en la cual me desempeño como consultor forense digital. Antes de conocer a la comunidad Learners, yo nunca había estudiado inglés, más que en las clases que se dan en las escuelas. Durante mi carrera universitaria, así como el inicio de mi vida profesional, siempre que me enfrentaba con el idioma inglés, tenía que recurrir a ciertas herramientas tecnológicas para poder entender lo que quería ver. Yo decidí estudiar con Learners gracias al esquema de asesorías que tienen, ya que debido al trabajo que yo tengo, no me es posible venir todos los días al mismo horario para estudiar el idioma inglés. He participado en actividades masivas a Inter Ranch, he ganado algunas medallas y algunos concursos. Me han parecido geniales, es el lugar en donde podemos practicar el idioma inglés, en un ambiente común, en el cual nosotros nos desenvolvemos como si fuera en cualquier lugar. Gracias a que ahora soy una persona bilingüe, este año tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para obtener una certificación en el área en la cual yo trabajo, como forense digital. Y gracias a que estudié aquí, pude viajar, comunicarme, capacitarme y certificarme en un país al que él nunca había viajado y en el que nunca había hablado. Recomendaría la comunidad Learners porque no es una escuela, en verdad es una comunidad en la cual puedes interactuar con personas de distintas partes del país y del extranjero. ¡Ahí en Learners! ... ... ... ... Gracias por ver el video.